Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos los televidentes de Arriba Bogotá. Nosotros continuamos frente a esta emergencia ocurrida en la autopista norte con calle 187 luego de que un camión, una mula que transportaba cervezas, terminara perdiendo el control, estrellándose contra el separador y por ende toda su mercancía regada sobre la vía. Lo que nosotros podemos mostrarles en ese momento es el trancón que se presenta en la autopista norte. Nos han informado que viene desde el peaje, desde el municipio de Chía, para todas las personas que están ingresando a Bogotá. Sin embargo, las autoridades de tránsito han hecho su mayor esfuerzo para que la movilidad no se vea tan afectada y que sea solamente un carril el que esté inhabilitado y por ende se reduzca a unos cuatro carriles nomás aquí en la autopista norte. En este momento, hace pocos minutos, también llegaron funcionarios de la empresa de aseo de Bogotá, para empezar a colaborar en las labores del levantamiento y barrido de todos estos escombros y de los vidrios que han quedado dispuestos, tanto en el carril mixto como en el carril exclusivo de Transmilenio. Por su parte, Transmilenio también ha informado que en este momento no hay afectación directa de la operación, sin embargo, se reportan algunos servicios retrasados de no más de cinco minutos y esto se debe precisamente a que no pueden tomar el carril exclusivo y deben entonces tomar la calzada mixta y unirse a este trancón que se está registrando en la autopista norte. En este momento, pues, nos han afirmado que es probable que se tomen por lo menos unos 40 minutos más en terminar de recoger todos los escombros para poder habilitar nuevamente la calzada exclusiva de Transmilenio. Incluso llega hasta acá una retroexcavadora para hacer el levantamiento de todos los vidrios y de todos estos escombros que han quedado aquí, de los miles de canastas que han quedado también dispuestas sobre el carril exclusivo de Transmilenio. Es entonces el panorama que se registra a esta hora en materia de movilidad. Luego de este incidente registrado cerca de las tres de la madrugada, en el que este camión pierde el control del vehículo y toda su mercancía termina regada sobre la vía. Ustedes continúen con más en estudio recordándoles a los televidentes que arriba Bogotá sí les responde a la ciudad.